Buenos días a todos. Soy Ana Cabrera, la subdirectora general del IPC y es para mí un inmenso placer el darles la bienvenida a nuestra primera actividad de este curso o de este año 2021. A pesar de estas circunstancias queremos seguir con nuestras actividades formativas y yo creo que una de las mejores maneras es empezar con este webinar dedicado a la participación de las mujeres en el patrimonio de cultura inmaterial. En esta mesa de apertura nos encontramos con la presencia de la directora general María Dolores Jiménez Blanco, las dos coordinadoras del curso María Pia Timón y Sara González y Teresa García de formación del IPC. Más adelante les va a explicar temas prácticos e introducirá a las coordinadoras. Creo que es importante subrayar por un lado el interés del IPC en las actividades formativas dedicadas además a temas de conservación y restauración de bienes culturales y en general a todos aquellos temas en los que el IPC participa desde las ciencias aplicadas al patrimonio, al patrimonio inmaterial, arqueológico, al arquitectónico y al de las obras de artes o bienes muebles. Creo que también es importante destacar la importante labor que estamos haciendo a nivel de documentación y como bien saben acabamos de sacar nuestro catálogo en línea de la fototeca. Pero además una de las actividades en las que queremos seguir trabajando es el de la formación y no es para menos que dado que estamos celebrando la semana, el día, el mes de las mujeres, no podía ser de otra manera el que empezáramos con este seminario dedicado a la participación de las mujeres en el patrimonio de cultura inmaterial. Que además continúa con los actos que desde la Dirección General de Bellas Artes se están realizando en torno al Día de la Mujer, que fue ayer en donde hubo una interesante mesa de mujeres en arqueología subacuática. Creo que es importante destacar el tema de las experiencias vitales de mujeres trabajando para la cultura y el patrimonio, que además es una labor y hay una gran presencia femenina o de mujeres y creemos que siempre es importante destacarla. Es para mí un enorme placer darles la bienvenida al curso y paso la palabra a la directora general. Muchas gracias. Para mí también es muy importante y es además muy placentero estar aquí hoy con todas vosotras y con todos vosotros. Creo que toda esta tarea inmensa que está haciendo el Instituto de Patrimonio de fomentar el conocimiento, sobre todo la concienciación de la importancia que tiene el patrimonio, tanto material como inmaterial, y en este caso concreto el papel de las mujeres en todo eso, es realmente algo que tenemos que poner muchísimo en valor y tenemos que agradecer. Por eso quiero dar las gracias por la iniciativa a la subdirectora general del Instituto de Patrimonio y también por supuesto a María Pía Timón y a Sara González como organizadoras y a Teresa García por todo su trabajo también en este seminario. Es importantísimo que simplemente hagamos visible y le demos carta de naturaleza a algo que ya existe realmente, que es la presencia determinante de las mujeres en toda esta tarea de creación y preservación del patrimonio inmaterial. Es algo que, como decía, no tenemos que crear ex novo, sino por el contrario tenemos que simplemente visibilizar, simplemente potenciar la importancia que tiene. Está clarísimo que son las mujeres las que en muchos casos mantienen esta tradición, está clarísimo que son en muchos casos las mujeres las que tienen ese papel central en las comunidades, con su trabajo cotidiano, con todo lo que hacen para poner en marcha, para preservar, para simplemente transmitir también una serie de tradiciones que son clave en cuanto a patrimonio cultural inmaterial. Y por eso creo que este webinar, digamos, centrándose en aproximaciones teóricas sobre el concepto mismo de patrimonio cultural inmaterial desde la perspectiva de género, o centrándose también en el análisis de casos concretos, en el análisis de determinadas manifestaciones culturales inmateriales, en ejemplos de buenas prácticas, en estrategias de buenas prácticas para el futuro, creo que es realmente una tarea importantísima hacer, por eso felicito a todos los que van a participar en el curso y felicito también, de verdad, de manera sincera y de todo corazón, al Instituto de Patrimonio por llevar a cabo esta tarea constante de formación a través de estos webinars, que bueno, pues voy siguiendo y voy viendo en todos los casos el rigor, la exigencia, tanto en la selección de los temas como en la selección de los ponentes. Estoy segura de que va a ser una jornada muy fructífera y bueno, pues me imagino que poco a poco iremos viendo los frutos de todo este trabajo bien hecho, de toda esta obra constante que se está haciendo desde el Instituto de Patrimonio para poner en valor, como digo, para estudiar, para concienciar toda esta tarea de las mujeres en el patrimonio cultural inmaterial. Así que por mi parte nada más, muchas gracias, repetir otra vez mi admiración y mi felicitación por el trabajo que se hace desde el Instituto de Patrimonio y adelante con la jornada que promete ser muy, muy, muy interesante. Muchas gracias, directora. Y ahora yo les voy a pasar la palabra a Teresa García, la coordinadora desde formación del Instituto, para que les introduzca a las dos personas que dirigen este curso y que además tienen un enorme conocimiento de la materia. Solo recordarles que en breve tendrán la información sobre los nuevos cursos que vamos a tener a partir de abril y espero que disfruten tanto como vamos a disfrutar todos aprendiendo con este curso. Muchas gracias. Teresa, cuando quieras. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, directora general. Gracias a las dos. Solamente quería dar las gracias también a todos los asistentes por el interés que han mostrado. Ha habido en horas casi 300 inscripciones, que bueno, no ha sido posible que estén todos por una cuestión de número que nos pasábamos, pero en breve estarán colgadas todas las conferencias en el canal de YouTube. O sea que ningún problema, todo el mundo podrá participar y disfrutar de este webinar que han organizado Tiaty Montiembla y Sara González Cambeiro. Muchísimas gracias a ambas también desde el servicio de formación. Sabemos muy bien lo que cuesta organizar un curso como este y reunir a tanta gente y expertos en temas tan interesantes como el que habéis organizado ambas. Además, haciéndolo coincidir con esta semana que era importantísimo para nosotros que se produjera justo en la semana del 8 de marzo. En cuanto a todos los asistentes, que sé que estáis ahí, todos en silencio, pero sé que estáis. Quiero deciros que al final de la mañana habrá una sesión de preguntas que podéis hacer llegar a Sara González a través de preguntas y respuestas. No lo hagáis a través del chat porque si no, no va a ser posible atenderlo. Cualquier pregunta, cualquier comentario que queráis hacer a Sara González a través de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Poco más quiero decir. Nada, agradecerle a todo el mundo su presencia y su apoyo y os voy a presentar a las dos coordinadoras que han hecho posible este webinar. María Piat y Montiemblo es etnóloga del Instituto del Patrimonio Cultural de España y ha obtenido diversos premios por trabajos de investigación relacionados con el patrimonio inmaterial, como el premio Matías Ramón Martínez, convocado por la Asamblea de Extremadura, el premio Juan de Goyenetxe por la Asamblea de Madrid y el premio nacional de investigación Marqués de Lozoya, con el tema Manufacturas Textiles Tradicionales en la provincia de Cáceres. Ha publicado, tiene multitud de publicaciones, siempre sobre temas relacionados con el patrimonio cultural inmaterial. Por lo tanto, no exagero si digo que estamos ante una de las máximas expertas en el tema. Ha impartido clases sobre este tema, patrimonio cultural inmaterial, tanto a nivel de máster como cursos de formación en la Universidad Complutense, en la UNED, en el Instituto, en el Servicio de Formación del Instituto, la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, que volverá en breve a hacer cursos presenciales seguro, pues PIA es casi todos los años organizado un curso, ha organizado un curso, y ya os digo, sobre distintas temáticas del patrimonio cultural inmaterial, y además es la representante española de patrimonio cultural inmaterial en el Consejo de Europa. Además, coordina el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial Español, que se gestiona desde el Instituto del Patrimonio, así como del de arquitectura tradicional. PIA, me olvidaba del de arquitectura tradicional, que también es importantísimo. Por supuesto, ha sido comisaria de diversas exposiciones, y recientemente la exposición fotográfica titulada Inmaterial, Patrimonio y Memoria Colectiva, que se inauguró en el Museo Nacional de Antropología, si no recuerdo mal, luego estuvo en la Escuela de Patrimonio de Nájera, y sigue itinerante por diversas salas de exposiciones. A pesar de la pandemia, sigue itinerando siempre que se pueden abrir. Muchísimas gracias, Pia. Por otra parte, también quiero presentaros, por supuesto, a Sara González Cambeiro, que es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis La Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial en España. Hasta este mismo año, bueno, hasta el año pasado, 2020, trabajó en el ámbito privado, y en la actualidad ya tenemos la suerte de que trabaje con nosotros en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, tras obtener su plaza como técnica en gestión de patrimonio cultural inmaterial, por oposición, lo he dicho bien, ¿verdad? Técnica del... Vale, gestión del patrimonio cultural inmaterial. Lo mismo, deciros que he impartido numerosísimas conferencias, no voy a bajar a cada una de ellas, a describiroslas, y cursos, y publicado decenas de artículos sobre el tema. Además, quería añadir que es miembro, lo tengo, me acaba de decir, que tampoco yo no lo tenía claro, del Comité Internacional de Patrimonio Cultural Inmaterial del ICOMOS y del Grupo de Trabajo de Profesionales Emergentes del Comité Nacional Español. Muchísimas gracias a las dos, quería ser muy breve y nada, pasaros la palabra inmediatamente. Muchas gracias. Bueno, solamente comentaros que, claro, este curso lo teníamos ya programado para el año pasado. Teresa, no sé si lo recordarás, para el año pasado. Pero, claro, las circunstancias, como bien sabéis todos, nos hizo... Fue imposible poderlo desarrollar, porque queríamos hacerlo de manera presencial, haciéndolo coincidir también con una exposición que había en el Museo del Prado, que nos parecía muy interesante, que tenía que ver con este tema de una manera muy directa, y que queríamos hacer una actividad de visitar esta exposición con los alumnos, pero bueno, incluso pensamos hacerlo en San Marcos, en el Ministerio de Cultura, en la sede central, para facilitar esto. Pero como fue imposible, por lo que bien sabéis, pues ya decidimos que teníamos que hacerlo este año. ¿Y por qué este curso? Pues consideramos, como os habréis dado cuenta a todos, el papel y la importancia que tiene la mujer, la vinculación tan fuerte que tiene la mujer con el patrimonio cultural inmaterial. Fuerte porque quizás ha sido el motor transmisor, es la que más ha transmitido conocimientos de todos los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. No solo de los ámbitos, bueno, de la tradición oral, de las artesanías, de la indumentaria, cosas que siempre hemos vinculado mucho con el sexo, con la mujer. Cómo la mujer se va incorporando a ese tipo de manifestaciones rituales, que tiene una proyección pública, cómo lo va haciendo de manera paulatina, pero en algunas con cierto conflicto. Pero como lo vamos a ver aquí, no lo voy a desarrollar. Simplemente quería comentaros estos retazos que se van a ver a lo largo de la mañana. Muchísimas gracias, Teresa. De verdad, a María José, por la labor que habéis hecho en conectaros de esta manera, facilitándonos y proponiéndonos ponentes, etc. Gracias a las dos, gracias a la directora general por haber estado aquí apoyándonos y por supuesto a Ana, a nuestra subdirectora Ana Cabrera. Y bueno, yo también quiero dar las gracias a Sara, porque yo realmente la parte vinculada con todo lo que tiene que ver con informática, etc. Gracias a Sara, ha sido maravilloso, porque creo que en mi generación somos un poco torpe en ese sentido. Y bueno, pues gracias a todos. Y bueno, estoy encantada de que sea tan masivo y ojalá podamos tener muchísimos cursos de este tipo. Muchas gracias. Simplemente quiero dar los buenos días a las asistentes y a las ponentes, que además han respondido de una manera muy entusiasta a nuestra invitación, a la organización de este curso por parte del Instituto. Y para no oírnos nada de la hora, si quieres, María Pía, empieza. Eres la primera ponente del día. Y para no oírnos nada de la hora, si quieres,